Pues miren, fue el primer evento que quisimos organizar, esta idea la vimos en la ciudad de Puebla, entonces dijimos, bueno, nos gustaría traer un poco de entretenimiento aquí a Laredo porque hace falta, entonces decidimos hacer este recorrido en el cual pues invitamos a jóvenes, adultos a participar, al finalizar el recorrido que era en ruedas porque son bicicletas, patines y patinetas, pues tenían un pequeño bazar en el cual se les dio la oportunidad a los negocios locales de que pudieran promocionar sus productos completamente gratis, así mismo como presentaciones de artistas locales invitados. La finalidad es traer un entretenimiento 100% familiar e innovar, porque principalmente lo que buscamos en la asociación de jóvenes es traer proyectos juveniles nuevos, diferentes, que llamen la atención y que traigan a los jóvenes a asistir. Pues invitamos a toda la ciudadanía después de dos años de pandemia, es el primer evento que organizamos, estamos muy felices del éxito y de la respuesta que tuvo, entonces participen, vamos a reactivar poco a poco toda la economía, la convivencia que nos hace mucha falta. La verdad fue algo muy divertido, fue algo muy ameno para nosotros porque convivimos con la familia, con los muchachos, conocimos gente, andavimos rodando con patinetas, con los muchachos de los patines, la verdad los muchachos iban muy entretenidos. Nosotros usamos el diseño de lo que es Flowrider, ya sean antiguas, modernas, de todo, personal modificadas.